Muy bien, buenos días para todos. Damos comienzo a la segunda conferencia de la mañana. En esta oportunidad va a exponer Luciano Scalabrini de la empresa Red Hat. Dicha empresa dirigió durante tres años el área de soporte técnico para clientes de América Latina y actualmente forma parte del equipo de arquitectos de soluciones para el cono sur de la región. El nombre de su conferencia es Nubes Híbridas y los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Mucha necesidad. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, como lo presentaron, mi nombre es Luciano, y hoy en la presentación vamos a estar hablando de cuál es la forma, cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos desde Red Hat para lo que es la implementación de nubes obviamente abiertas para el software que nosotros trabajamos. Para ir recorriendo a la gente vamos a hablar un poco de qué es Red Hat, de qué tipo de software, cuál es el porforio de productos que nosotros tenemos hoy, de qué hacemos y de cómo lo hacemos. Vamos a estar hablando de un poco de cloud para aquellas personas que seguramente hayan escuchado a esta altura alguna charla sobre temas de nube. De todas formas vamos a repasar lo que son los conceptos principales y vamos a ver de qué manera Red Hat tiene diferentes productos para satisfacer las necesidades de las áreas de tecnología hoy en día. Hay muchas caras jóvenes, mucha gente de empresas, si tienen consultas levanten la mano, les acercamos el micrófono y las vamos resolviendo. Tengo solamente 45 minutos, la presentación es un poco larga, parece tiempo, así que voy a ir hablando rápido, si necesitan que freguen o si necesitan que expliquen algo con un poco más de detalle, me piden, no tengan ningún problema. Bueno, Red Hat es una empresa que fue fundada en el 93, en Latinoamérica está aproximadamente hace unos 8 años y tenemos oficinas en distintos países de Latinoamérica, 6 oficinas en total y una fuerte presencia en todo lo que son canales en la región, a través de los cuales vendemos los productos, servicios, capacitación y demás. Seguramente ustedes conozcan a Red Hat, que es una asociación que hacen siempre con lo que es Linux, con el sistema operativo que nosotros vendemos, aunque Red Hat tiene un porfolio mucho más grande de soluciones que van desde servidores de aplicaciones, de middleware, storage, temas de reglas de negocio, obviamente virtualización, cloud y todo lo que nos convoca hoy. El tipo de software que nosotros vendemos y la forma en la que trabajamos, en la que desarrollamos es el modelo de código abierto. Esto significa que por cada uno de los productos que nosotros trabajamos, existe una versión que es comunitaria y que puede descargarse directamente desde un sitio web sin ningún tipo de costo. El trabajo que va a ser Red Hat después para el software que comercializamos es justamente tomar ese software y someterlo a una serie de testeos, que sean que lo hagan seguro, que lo hagan estable, que permitan que luego las empresas puedan montarlos en sus ambientes y puedan montar sus aplicaciones en nuestra plataforma. Históricamente, y todo lo que se refiere al open source, a mí me tocó comenzar con Linux por el año 96 aproximadamente, hace mucho tiempo, y no se lo consideraba como una plataforma en ningún sentido que fuera a pasar de lo que es algo académico, de lo que es algo estudio. A medida que fue pasando el tiempo y durante la década de los 90, 2000, ya se empezó a instalar como una alternativa para cargas que, por ejemplo, históricamente se armaban, se preparaban sobre Windows o sobre Windows. Y hoy por hoy, casi el 40% de cargas que están implementadas por Linux, después les vamos a ver un poco más adelante cuáles están montados sobre Red Hat. Y todo apunta a que en el futuro los únicos dos sistemas operativos que sobrevivan van a ser Windows y Windows. Entonces van a ver que por cada una de las versiones de los productos que nosotros trabajamos, de algunos de ellos, de los que voy a hablar hoy, existe una versión comunitaria que pueden acceder, y el objetivo que tiene Red Hat con estas versiones comunitarias es permitir que empresas, o que empresas que puedan ser desarrolladores de hardware, desarrolladores de software, puedan trabajar sobre esos productos, comunidades obviamente, puedan hacer crecer más allá de lo que Red Hat trabaja como compañía. Esa es la ventaja del modelo open source, es que no van a tener una empresa atrás que lidere o que maneje cuáles son las mejoras o cuáles son las incorporaciones que se van haciendo en los productos, sino que al ser algo comunitario, todos pueden participar. Es decir, empresas que pueden ser incluso competidoras de Red Hat. Algo importante también es que aquellos productos, por ejemplo, para que conozcan cuál es la intención de Red Hat, de qué manera nosotros apostamos a lo que es código abierto, a una empresa que nosotros hayamos comprado, por ejemplo, productos que nosotros les compremos como un producto de código propietario, un producto cerrado, vamos a crear un proyecto comunitario y vamos a abrir el código para que, como les comentaba, otras empresas puedan también participar. En fabricantes de hardware, imagínense en la práctica, que fabricantes de hardware van a querer que sus servidores funcionen con módulos que desarrollen nuestros productos y demás. Entonces, esa vendría a ser la misión de Red Hat, que es ser un catalizador que unifique empresas, que les permita a las empresas poder trabajar y poder implementar sus aplicaciones críticas en nuestros productos y a su vez usuarios y desarrolladores independientes que quieran participar, desarrolladores de software, comunidades, etc. El tema de nube que vamos a empezar a hablar, y rápidamente, no sé si ya conocen o si ya nos hablan de lo que es el concepto de nube, básicamente, en un principio, digamos, trabajábamos sobre lo que es el hardware físico, ese hardware físico después pasó a lo que es virtualización, que lo vamos a ver un poquito más en detalle también, y fue cambiando la metodología y virtualización traía ventajas como consolidación de hardware, como una mejora en lo que es el consumo de energía, una forma más prolija de trabajar, donde podíamos tener una aplicación por una máquina virtual, y luego vino una segunda capa de abstracción de hardware, que es lo que nosotros llamamos nube, es decir, que a través de portales de autoservicio, consumidores de las nubes puedan tomar ese software, y pueden, por dicho, tomar esa infraestructura, y puedan trabajar con software sin tener la necesidad de saber qué es lo que está pasando por debajo, y que las empresas que son proveedoras de nube puedan facturarle únicamente por lo que están consumiendo, y no por una infraestructura que puede estar, por ejemplo, y tomen el caso de una aplicación que tiene un nivel de consumo mayor en una determinada fecha del mes. Para una empresa, en un modelo, o en el modelo tradicional, tendría que tener servidores que permitan tolerar esa carga, pero que la mayor parte del mes estén funcionando, o estén prendidos, pero estén sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de procesamiento. Y eso es una pérdida de dinero para los compañeros. La idea de nube es que yo pueda pagar únicamente por lo que consumo. Entonces, pasando de lo que es el modelo tradicional de IT, donde nosotros tenemos una estructura que mantiene el datacenter dentro de nuestra oficina, y que provee servicios a distintas áreas, pasamos a ver a IT como la siguiente generación, como un área que provee servicios a distintas empresas, y que tiene la posibilidad de facturar a otras áreas, que pueden ser áreas internas o pueden ser áreas externas, únicamente por lo que van a consumir. Y el cambio de paradigma ahí se da en que IT pasa de ser considerada, como fue, estoy simplificando bastante acá, pero pasa de ser un gasto a tener una manera muy clara de poder mostrarle al resto de las áreas de la empresa, cuando tenga que ir a pedir un presupuesto mayor, en qué es que se están gastando los recursos de tecnología. Entonces, tenemos distintos tipos de nubes. Tenemos lo que se llama la nube privada, que es un conjunto de servidores que va a estar funcionando en el datacenter de la compañía, que va a tener distintas herramientas para poder administrar esa plataforma, pero no va a ser, digamos, el FAD va a estar dentro de las oficinas de la empresa, dentro del datacenter de la empresa. Por otro lado, tenemos lo que se llama la nube pública, a la cual yo voy a acudir a través de un proveedor de servicios de nubes, y que va a ser quien me facture únicamente por lo que yo estoy consumiendo. Entonces, en ese modelo de distintos tipos de nubes, el planteo que hace RedStat es que las empresas apunten a tener una nube híbrida, que vendría a ser una nube que permita trabajar tanto con mi infraestructura en mi datacenter, pero que me permita a mí escalar hacia un datacenter externo, hacia un proveedor de nube, ante una necesidad puntual. Entonces, algunos beneficios que trae este tipo de nubes, en principio el hecho de saber que yo voy a tener mi nube privada y que voy a tener mi datacenter para operar, en caso de que es una tecnología muy nueva, y es una forma de trabajar muy nueva todo lo que es nube, entonces, pensar en delegar el 100% de mi datacenter a otra empresa, todavía, de hecho, todavía los proveedores de servicios de nube no están tan avanzados como para poder dar ese tipo de servicios. Y una analogía para entender, que a mí siempre me pareció muy buena como para entender y que fue lo que me hizo de alguna manera cuando empezamos a hablar de todo lo que es nube, que me hizo aclarar cuál era la forma, digamos. Es cuando, hace tiempo atrás, cuando fue toda la época de industrialización, y las empresas tenían sus propios grupos de nitrógenos para generar electricidad. Entonces, no tenían un vendor de electricidad, un proveedor de electricidad que les proveyera de ese servicio y ellos pagaran únicamente por lo que consumían. Ellos tenían que generar la propia electricidad para poder operar esas máquinas. En un momento se dio que proveedores de servicios de electricidad, por ejemplo, comenzaron a ofrecer, decirle, yo te ofrezco, vos no tengas toda la parte de generación en tu data, en tu empresa, mejor dicho, yo te la voy a proveer y te voy a cobrar únicamente por lo que vos consumas. Ese es el mismo modelo, a medida que las empresas fueron pasando los miedos, de alguna manera, a grandes rasgos eran similares, miedos en términos de, ok, pero voy a tener disponibilidad, voy a tener el nivel de servicio que yo necesito para que las máquinas prendan y para que las máquinas funcionen en su capacidad. Y lo mismo pasa hoy por Recon Cloud. Las empresas piensan, ok, pero voy a tener disponibilidad, si mañana tengo un problema, voy a poder tener un disaster recovery site, voy a poder operar con los SLA que yo necesito. Pero estamos yendo hacia ese paradigma de tener, en vez de tener el procesamiento local, que las estadísticas dicen que la mayor parte de, no sé si es el 80% aproximadamente del tiempo de los servidores se encuentra, y debe decir, se encuentran sin ningún tipo de carga operativa. Y eso para las empresas en términos de consumo, no se imaginen un data center con 15 equipos, imaginen ese data center con 30.000 equipos. Y lo que demanda eso de consumo de recursos, tanto de hardware como de gasto de electricidad para una empresa es algo realmente muy significativo. Entonces poder cobrar únicamente por lo que se está utilizando es una ventaja a la cual vamos a ir apuntando. Pero hoy por hoy, el esquema es tener una luna híbrida donde existan los dos mundos y que la tecnología nos permita a nosotros que esos dos mundos convivan muy bien. ¿Cómo, por ejemplo, que el día de mañana una empresa tenga un proyecto nuevo y que tenga la agilidad para poder hacer un deployment en mucho menos tiempo del que requiere? Que, por ejemplo, solicite el área de marketing para tomar un caso puntual, que un área de marketing necesite, por ejemplo, solicitar X cantidad de servidores y tenga que hacerlo en el área de IT y el área de IT tenga que comunicarse con networking para aceptar la parte de redes, con storage para ver si habilitan el storage y demás. Y todo eso tiene un tiempo y todo eso demora algo que en la nube es mucho más simple y en la nube directamente puede ser provisionado de forma automática. Entonces, de lo que hablamos es que las necesidades de IT iban cambiando de lo que se conocía originalmente como servidores y las cargas se ponían y los equipos se pasaron de equipos físicos que tenían una gran cantidad de memoria donde yo tenía aplicaciones que si se me cae el equipo se me cae la aplicación. Eso pasó a un esquema virtual hoy por hoy. Pero todo lo que es el desarrollo de aplicaciones se mantuvo de la misma manera. Es decir, cuando fue el boom de la virtualización se cambió la forma de ver el hardware. Es decir, se generó esa capa de abstracción que hizo que el hardware físico se virtualizara y comenzamos a que los sistemas operativos viera en un hardware que en realidad estaba virtualizado. Pero lo que contenían esas máquinas virtuales más allá de las ventajas que traían lo que es virtualización en términos, como les comentaba, de ahorro de energía, de una forma más prolija de trabajar, de ordenar los servidores y las aplicaciones, hoy por hoy nos encontramos en un momento en el que todas las ventajas que tiene un sistema virtualizado no se está usando. Lo que hicimos fue pasar servidores y aplicaciones físicas a un ambiente virtual. El próximo paso hacia la nube es empezar a desarrollar esas aplicaciones que estén preparadas y que trabajen de una manera funcional con este tipo de ambientes. Entonces, que yo pase de tener aplicaciones que funcionan sobre máquinas virtuales donde si a mí se me cae esa máquina virtual la aplicación deja de funcionar o si yo necesito más procesamiento tengo que agregarle más memoria o más storage a esa máquina virtual a cargas de trabajo que se compongan de distintas máquinas virtuales y que si a mí realmente, o distintas instancias, como se le llame, que si a mí realmente tengo un problema en una de las instancias no tengo que estar pensando en que la aplicación se me va a caer directamente a donde probablemente una nueva aplicación, de una nueva máquina virtual y la aplicación sigue funcionando. Donde tienen ciclos de vida mucho más cortos. Donde no necesito software de clúster o de alta disponibilidad en las virtuales. Ustedes van a ver hoy por hoy que muchas aplicaciones se utilizan normalmente y aplicaciones que acceden desde cualquier tipo de dispositivos. Por ejemplo, servidores de correo web. Y van a ver que ustedes pueden llegar a tener un problema en ese servicio de correo y no por eso va a significar que, por ejemplo, el caso de Google, si ustedes un día intentan acceder a su correo electrónico de Google y no pueden acceder, probablemente no sea que todos los servidores de Google están caídos, es únicamente, probablemente tengan un problema con alguna instancia que corregir. Pero el resto de la gente que siga accediendo no ve ningún problema en el funcionamiento de la plataforma. Entonces, eso es a lo que apuntamos hoy por hoy, a que las aplicaciones vayan cambiando y se vayan adaptando a modelos más eficientes para el uso de recursos que tenemos hoy. ¿Y por qué abiertas? ¿Por qué nosotros hablamos de nubes híbridas que se conformen de públicas y privadas? ¿Y por qué abiertas? Por esa interacción y por ese funcionamiento entre los dos mundos en los que yo necesito que el software que se utilice sea open source para no tener, por ejemplo, para no quedarme bloqueado el día de mañana con una tecnología o con una empresa a la que apuesto cuando compro un silo, como llaman normalmente en Estados Unidos, y me permite a mí... Piensen que lo que es cloud recién estamos en los comienzos de lo que va a ser todo este traspaso que se va a hacer a lo largo de la década. Entonces, dicen que la principal decisión que van a tener que tomar los gerentes de tecnología en esta década es ver la manera en la que implementan servicios de cloud de su empresa. Entonces, hoy por hoy pensar en apostar en un único vendor al que yo le voy a comprar el servicio de cloud y voy a dejar el resto de mi data center de alguna manera desplazado no me permite a mí crecer y utilizar los recursos que yo ya tengo. El objetivo de Red Hat, el mensaje que nosotros queremos pasar es que para implementaciones de nubes híbridas la mejor forma de hacerlo es con tecnologías abiertas que no me generen ese bloqueo en un único vendor que yo pueda tener flexibilidad para tener distintas plataformas de desarrollo o que pueda poder elegir, por ejemplo con qué vendor voy a trabajar y si a mí ese vendor en algún momento no me sirve o quiero cambiar o de alguna manera no veo el valor pueda cambiarlo sin tener que pensar en tener gastos de migración muy altos. Todo lo que son tecnologías de Red Hat van a ver que como hablamos de código abierto en principio se trata de estándares que existen hoy en el mercado en la comunidad en general en tecnología y que son todo lo que nosotros vamos a implementar y que por otro lado les va a permitir innovar no va a ser el mismo tipo de innovación que ustedes van a encontrar en una única empresa que tiene una, por más que sea mucha gente tiene un grupo de personas trabajando para desarrollar ese software que es lo que puede ver una comunidad que son mil cientos y miles de personas que están aportando y que están desarrollando para que esos proyectos maduren. Más adelante les voy a hablar un poco de OpenStack que es un proyecto en el que vemos eso. En los últimos años en los últimos años el proyecto OpenStack creció muchísimo es un software de virtualización para nubes y en Red Hat se dio algo que si bien empezó a participar en los últimos años mucho más la persona que vendría a ser quien controla el producto dentro de Red Hat decía que más que pedirle Red Hat generalmente lo que hace tanto con Red Hat Interplaninus o con cualquier software es cuando quiere apostar lo que hace es poner recursos de Red Hat a los desarrolladores que empiecen a trabajar sobre esos productos en la comunidad que después lo vamos a bajar a las versiones que nosotros comercializamos. Y lo que decía es que no tenía él que asignarlo a los desarrolladores decir ok, vos a partir de ahora vas a trabajar en el proyecto OpenStack ya lo estaban haciendo por su cuenta en sus casas fuera de horarios laborales como el proyecto es tan interesante y la gente quiere involucrarse en el momento en el que esto está empezando directamente fue él por parte de los desarrolladores quien recibió el mensaje de mira, estamos colaborando en esto esto es algo interesante vamos a participar. Y hoy por hoy en el proyecto OpenStack Red Hat es quien más colabora es la empresa que tiene un mayor nivel de cambios enviados, de cambios subidos al coño llamarlo así. Entonces algo importante también es el tema de portabilidad que no lo había mencionado portabilidad es eso que me va a permitir a mí tanto poder manejar cargas de nube en mi data center o en una nube pública y me va a permitir a mí también elegir con qué tipos de lenguajes de programación yo voy a desarrollar mis aplicaciones para el día de mañana poder migrar a otra nube y no tener que tener problemas y no tener que quedarme estancado a lo que me va a de alguna manera imponer una compañía de software. Entonces, ya metiéndonos un poco más en lo que son productos cuáles son las formas y cuáles son las metodologías algo de lo que no les hablé es que los servicios que vemos tipo cloud son tres generalmente y es software, as a service lo que se llama SAS, PAS y IAS seguramente ya hayan escuchado hablar en el caso de Kenon un segundo en el caso de software as a service o software como servicio se trata puntualmente de lo que ustedes consumen hoy por hoy cuando entran a páginas web como es Google pensando en software que se venda no pensemos en aplicaciones que son gratuitas o en el caso de Salesforce para las empresas que es un software para todo el trabajo interno de las compañías y lo que hacen ellos es vender el acceso al software dar toda una plataforma para poder personalizarlo de acuerdo a las necesidades pero a la persona que lo está consumiendo no le va a importar ni con qué plataforma está desarrollado ni en qué hardware está corriendo la empresa lo único que quiere es saber que va a tener niveles de servicio y que ese software siempre va a estar disponible cuando ellos lo necesiten la empresa obviamente va a pagar por el consumo que puede ser por usuario o que puede ser como lo quieran medir en el caso de plataforma como servicio es un nivel inferior en el que yo como proveedor de cloud lo que hago es disponer al cliente de un ambiente en el que él va a desarrollar sus aplicaciones en el caso de NETCAT es un software que se llama OpenShip lo que permite es a través de una interfaz web decir ok yo quiero montar un ambiente que va a ser un jadebox por ejemplo para desarrollar mi aplicación tal versión y eso va a disponer al desarrollador de un ambiente y el desarrollador no va a tener que pensar ni qué sistema operativo tiene el servidor ni cuánta memoria tiene ni cuántos usuarios se van a conectar lo bueno de esto es que si el día de mañana esa aplicación tiene 10 usuarios él va a pagar por los 10 usuarios que acceden o el hardware que consumen virtual que consumen esos 10 usuarios si la aplicación escala y mañana tienen 100.000 usuarios él va a poder ir escalando sin la necesidad de tener que hacer inversiones de hardware muy fuertes y en el último punto lo que sería infraestructura como servicio es un tema digamos un escalón más abajo en el que como proveedor de nube yo voy a disponer de un equipo virtual y le voy a decir al cliente bueno vos tenés una cierta cantidad de memoria que podés utilizar una cierta cantidad de CPU virtuales una cierta cantidad de storage y te voy a cobrar únicamente por lo que ese equipo procese obviamente lo que les comentaba antes tanto en la parte de plataforma como servicio o en la parte de infraestructura como servicio el objetivo de las aplicaciones es que crezcan automáticamente que no tengan que tener un control por parte del usuario para poder funcionar entonces esos son los tres tipos de mecanismos digamos para comercializar lo que se llama nube del que voy a hablar Red Hat principalmente trabaja con lo que es plataforma como servicio con eso que les comentaba con esa herramienta OpenShift e infraestructura como servicio que es más lo que me toca a mí en realidad que son los productos de infraestructura entonces sigamos resumiendo en todo lo que digamos en el esquema que apunta un data center hoy por hoy y vamos a ver y vamos a ver un cambio en el que voy a tener la gente que consuma los recursos pueden ser clientes internos o clientes externos voy a tener plataforma como servicio infraestructura como servicio donde voy a proveer cómputo networking storage etc y voy a tener mi data center con recursos virtuales y físicos lo que sería la cloud privada y voy a tener un servicio de cloud que voy a comprar a un tercero hoy por hoy el más famoso fue Amazon hay otras empresas también dándolo estuvimos hablando también acá para el proyecto de que haya también proveedores de cloud locales para que las empresas locales tengan niveles de servicio y que puedan no tener que pensar en pasar sus aplicaciones a un servidor en Estados Unidos sino que lo tengan localmente instalado y que puedan contar con un proveedor de internet local que les dé ese servicio de infraestructura y por otro lado el lado del management tener la alternativa de tener catálogos de servicios es decir que la gente que quiera consumir gente o área de empresas que pueden ser como les decía marketing porque es un caso que se repite mucho pueden ser distintas áreas de desarrollo pueden ser áreas de finanzas etcétera que puedan la gente de management de IT tener un monitoreo y tener un control de lo que se va consumiendo en términos de procesamiento en términos de memoria y que puedan tener a su vez un catálogo de servicios donde yo diga por ejemplo que hacer un deployment de un servidor con Enterprise Linux sobre tal plataforma va a costar tanto y que esa persona que ingrese no tiene que mandarle un mail al gerente de tecnología o a quien sea para hacer esta solicitud sino que va a tener un portal web al que va a acceder y él ya va a tener esos servicios y va a poder comprarlo al área de la empresa obviamente después va a tener toda la parte de lo que se llama billing y de cobros y de chargeback que por eso todavía no tengo una buena traducción español para hacerlo pero vendría a ser cobrarte por lo que vos estás consumiendo y obviamente toda la parte de administración y todo lo que se refiere a implementación automática la idea de nube no es que mañana cuando alguien compre un catálogo un ítem del catálogo de servicios que puede ser la implementación de un servidor y estamos hablando de esto la idea no es que sea algo que cuando el cliente compra vaya un administrador y tenga que ir a ponerse a hacer el deployment a mano poniendo el CD en el servidor la idea es contar con herramientas que ahora vamos a empezar a hablar que les permitan automatizar esto y que en el momento en el que él compra el catálogo el deployment de ese ítem se lleva a cabo de manera automática no con una interacción del usuario obviamente si existe algún problema y a todo eso también apunta lo que es IT o sea si se preguntan a dónde van a terminar los administradores los administradores de tecnología tienen un desafío muy grande que es poder hacer andar y poder hacer que esto funcione que este esquema funcione bien o sea van a pasar de tener que ir corriendo atrás de cada servidor para poder ver de qué manera se pueden automatizar estos procesos imagínense que estamos hablando de que las máquinas virtuales la cantidad se van a disparar y hace falta herramientas que permitan poder controlar equipos en cantidades es decir no tener que ir un servidor por una porque parte de lo que pasó con virtualizaciones el hecho de que empezaran como es tan simple aprovisionar una máquina es muy común que en ambientes muy grandes de hecho lo hemos visto que directamente tienen tantas máquinas virtuales que no saben para qué son no tienen un control de para qué es cada máquina virtual y en esa empresa lo que hacían era apagarlo y esperar a que un usuario llame obviamente no es la forma más eficiente de trabajar pero es efectiva entonces lo que hablábamos de infraestructura como servicio y empezando desde la parte inferior en lo que es el hardware el software que va a ir sobre el hardware nosotros trabajamos siempre con tecnologías open source como es el caso de Enterprise Linux como es el caso de Red Hat Storage para todo lo que es Storage de nube como es el caso de lo que es Red Hat Network Satellite para todo lo que es el control del ciclo de vida para todo eso que yo les comentaba de que es necesario tener una herramienta que me permita a mí automatizar procesos y no tener que estar actualizando uno por uno los servidores sino yo poder actualizar cientos de servidores y que a mí me reporte el sistema si uno falla que me lo reporte para yo poder ir y resolver ese problema puntual entonces en principio la herramienta Red Hat Enterprise Linux que creo que hoy por hoy todos lo conocen Red Hat Enterprise Linux es el sistema operativo que nosotros comercializamos hoy por hoy como Linux es la versión más instalada a nivel comercial de Linux comparado con otros vendors y lo que damos a través de Linux a las empresas también Red Hat es la plataforma sobre la que se montan todas nuestras aplicaciones es por eso que a Red Hat realmente nos interesa mucho que este producto funcione bien que sea eficiente y efectivo para todas las implementaciones tanto de productos de Nidebo como de productos de infraestructura storage y virtualización ¿qué damos a las empresas con Enter for Linux? es permitirles no tener que focalizar la diferencia por ejemplo de un software comunitario otra pregunta que nos hacen siempre es ¿por qué yo puedo poner o no me conviene poner un software comunitario? la verdad que desde el uso académico está bien y es perfecto pensar en fomentar el uso y la adopción de Linux pero cuando uno lo mira desde el lado de las empresas lo que inicialmente puede parecer que es efectivo en términos de costos implementar una alternativa que no tiene un costo inicial de licenciamiento cuando uno lo mira desde el lado operativo y evalúa lo que es la mano de obra en un análisis de retorno de inversión o de costo de propiedad es mucho mayor el impacto de mano de obra que lo que se tiene por el gasto de licenciamiento de un sistema operativo por ejemplo entonces la idea es que con este planino las empresas se olviden de los problemas del sistema operativo no tengan que tener gente de IT que esté pensando en que el sistema operativo no funciona no es que para una empresa que no trabaja en sistemas es decir que alguna empresa que vende productos o que vende servicios lo que le interesa son las aplicaciones que están arriba del sistema operativo y lo que tiene que funcionar son esas aplicaciones si el sistema operativo a mi me demanda que tenga mucha gente trabajando me genera problemas no es algo que para mi sea una forma eficiente de operar entonces la idea de Enterprise Linux es olvidarme de los problemas del sistema operativo y que toda mi área de IT se focalice en las aplicaciones que hacen al beneficio del negocio obviamente hay otra pregunta que nos hacen también o que más que preguntan nos lo dicen y sobre todo me pasaba mucho desde el soporte que nos llamaban por teléfono y nos decían ok, ustedes están vendiendo algo que ya está hecho están ganando plata con algo que ya existe y que lo hizo otra persona la verdad es que si ustedes evalúan y miran análisis este sitio web que es thelinuxfoundation.org es una organización que se encarga de controlar el desarrollo y la maduración de los paquetes de Linux y el otro día escuchaba una charla que daba con un ex compañero de Red Hat y decía que Linux no es de nadie que Linux es de todos y que lo tiene dueño y eso es cierto esta persona era puntualmente de Oracle y él hablaba estaba hablando de Oracle y hablaba de Linux y no mencionó fundamentalmente esto es decir Red Hat es una empresa que si comercializa con Linux y es algo que nosotros no hicimos pero cuando ustedes miran el reporte y piensen que esto es solamente el paquete de kernel que vendría a ser el corazón del sistema operativo cuando ustedes miran quienes son las empresas que colaboran porque ese software maduro y porque ese software los problemas se solucionen y tenga más integración de hardware y tenga más certificaciones de seguridad la empresa en primer lugar siempre es para desarrolladores independientes y eso también es muy importante que sepan ustedes que aún con empresas como Red Hat como Novel o como Oracle trabajando sigue siendo la comunidad quien realiza el mayor aporte en el desarrollo de Linux en general que afecta a todas las distribuciones y obviamente Red Hat sigue en segundo lugar como la empresa que mayor aporte hace y esto es únicamente para el kernel que es un solo paquete imagínense Red Hat soporta todos los paquetes que están dentro de la distribución si lo transportamos a todos los paquetes la diferencia es mucho más es decir Red Hat como empresa es quien hace el trabajo pesado de desarrollar ese software y prepararlo para que esté listo para ambientes corporativos por otro lado lo que hablábamos de tener una herramienta que nos permita ya me quedan 10 minutos bueno una herramienta que nos permite a nosotros automatizar todo lo que es la implementación de muchos servidores Satellite es una herramienta o sea que empresas que empiecen a implementar equipos en cantidad van a necesitar esta herramienta que le va a permitir controlar el ciclo de vida le va a permitir automatizar los deployments yo con Satellite puedo decirle a un equipo bueno vos vas a instalar determinada versión y vas a realizar tal configuración sobre el equipo sin la necesidad de tener una interacción por parte del usuario es lo que llamo un archivo de respuesta por ejemplo en Windows y Red Hat Storage es un software que nos permite a nosotros en servidores X86 que las empresas ya tienen funcionando yo puedo instalar un Enterprise Linux con Red Hat Storage y lo que puedo hacer es generar un volumen que van a consumir las aplicaciones tanto de Windows como de Linux sin la necesidad que los usuarios sepan que es lo que está pasando por debajo de ese volumen y lo que está pasando por debajo puede ser que ese sitio esos archivos estén replicando en otro sitio esos archivos estén distribuidos en distintos servidores por si yo tengo un problema y la ventaja que nos da Red Hat Storage como software es que me permite a mí si yo necesito mayor capacidad puedo agregarle más servidores al disco perdón más discos al servidor y si tengo algún problema y necesito más procesamiento puedo agregar un segundo servidor y empezar a extender mi plataforma lo que se llama escalabilidad horizontal es decir no necesito agregar más discos y sobre todo en términos de storage clásico es muy costoso agregar un segundo storage cuando yo no puedo seguir agregando discos en este caso Red Hat Storage trabaja directamente sobre servidores x86 lo que me permite a mí tener para utilizar hardware que tal vez ya lo tenía la empresa comprado cuando pasamos a lo que es esto hablábamos de todo lo que son equipos físicos o la capa del sistema operativo que trabaja sobre los servidores ahora hablamos un poco de lo que es virtualización que es la primera etapa del pase a lo que es la lube en términos de virtualización Red Hat trabaja con un software que está basado en el hipervisor KBM que es un proyecto comunitario también al que pueden acceder Red Hat lidera es decir que es una de las empresas que mayor cantidad de desarrolladores tiene para que el proyecto KBM funcione y lo que tiene como les comentaba y como les fui comentando a lo largo de toda la presentación la ventaja es que si bien nosotros trabajamos y aportamos a nivel de desarrollo el código de ese producto para que el producto mejore Red Hat no es la única empresa que se beneficia de esas mejoras es decir eso nosotros lo ofrecemos a la comunidad para que distintas empresas puedan tener sus propias soluciones montadas sobre nuestros hipervisores sin tener ningún tipo de control por parte nuestra y en el caso de Red Hat Center para virtualización no sé si lo conocen es una herramienta que nos permite a nosotros instalar distintos hosts físicos que sean que hospeden máquinas virtuales y yo pueda ante un problema pasar una máquina virtual de un equipo al otro me permita por ejemplo si tengo servidores que están no siendo utilizados puedo agarrar y automatizar un proceso de que esos servidores se vayan a apagarse y que todas las máquinas virtuales se instalen en un único equipo y que a medida que empiece la carga ese proceso de volver a activar los servidores se haga de manera automática esta es más o menos la interfaz y la idea de mostrarles los productos es también que vean que no todo es una terminal si bien seguimos usando la terminal no todo es una terminal este software tiene interfaces web que están muy avanzadas y obviamente todo el software nuestro así como tiene interfaces web va a tener APIs que van a permitir a otras aplicaciones conectarse o que van a permitir a desarrolladores armar sus propias aplicaciones e integrar a este tipo de software por ejemplo hay una empresa que lo que hizo fue una interfaz que se conectara a Enterprise Virtualization y que desarrollara un portal que permita a sus usuarios desde la intranet hacer una implementación de las propias de las máquinas virtuales desde el través de la empresa trabajando como backend con Red eso en realidad es algo que después terminó saliendo como nativo en Red así que ese desarrollo quedó pendiente pero la idea es contarles la capacidad que tiene el software de interactuar a nivel API ¿se puede pasar en el caso de que estén virtualizando varias cosas que se den Windows y Red se puede pasar se puede pasar las cosas de Windows a Red y viceversa o si con este software de virtualización vos podés virtualizar tanto Windows como Linux y está certificado por Microsoft si vos te referís a poder pasar una máquina virtual que tiene Windows de un host a otro si eso se puede hacer la máquina virtual va a funcionar independientemente del software que tenga instalado si te referís esa era la recién perfecto y metiéndonos en la última parte de la presentación ya en lo que es Cloud para que conozcan cuáles son las soluciones de Cloud con las que estamos trabajando en este último tiempo para todo lo que es el armado de claves de nubes privadas tenemos dos productos como les comentaba al principio OpenStack que vendría a estar a la altura para que se hagan una idea de lo que es el Enterprise Virtualization este software que les mostraba recién vendría a ser para cargas tradicionales de virtualización como pueden conocer en el caso de VMware vCenter o de Microsoft en Hyper-V y en el caso de OpenStack es algo más pensado para lo que les comentaba al principio de instancias virtuales donde yo tenga aplicaciones que si a mi se me caen no necesito estar corriendo como administrador para solucionar un problema sino que yo sé que hay otras instancias que están funcionando y que ya están haciendo que la aplicación siga bien OpenStack es un proyecto comunitario que les comentaba que está teniendo mucho éxito activamente todas las empresas quieren aportar y quieren colaborar el concepto de OpenStack es un software separado en distintos módulos un módulo de procesamiento un módulo de networking un módulo de storage y que me permite a mi ofrecer lo que se llama IT as a service es decir que si mañana una aplicación o un determinado componente de infraestructura necesita un IP se pueda conectar al módulo de networking de OpenStack y pueda obtenerla directamente y si necesita storage hable directamente con el módulo de storage de OpenStack y necesita una CPU lo haga directamente también trabajando con OpenStack que como trabaja con tecnologías abiertas el día de mañana podría por ejemplo una empresa de software propietario como puede ser VMware como puede ser Oracle podría comenzar a trabajar con los estándares abiertos que usan este tipo de herramientas Open Source y consumir los recursos que estas herramientas proveen ahora más adelante les voy a mostrar un esquema donde nosotros de qué manera nos ideamos que sería un esquema de implementación de nube en el caso de CloudForms CloudForms es una herramienta que lo que hace es conectarse con por ejemplo como les comentaba Enterprise Virtualization conectarse con el B-Center de VMware o conectarse con mi software de Amazon con mi usuario y contraseña y lo que hace tiene todo un proceso de Discovery en el que va a ver cuáles son las máquinas virtuales que yo tengo en cada uno de mis ambientes y me va a permitir a mí controlar esos ambientes heterogéneos desde una misma interfaz me va a permitir a mí saber cuáles son las máquinas virtuales que más recursos están consumiendo obviamente voy a tener una herramienta que me va a permitir a mí brindar un catálogo de servicio como yo les comentaba al principio este vendría a ser el software y ahora voy a mostrar algunas pantallas este es el software que me permite a mí ofrecer desde el área de IT un catálogo de servicios que áreas de la empresa quieran consumir o clientes por ejemplo empresas que son proveedores de cloud en Argentina o en otros países o en Bolivia que estuve también hace poco implementan este tipo de software donde mi cliente se va a conectar yo le voy a dar un usuario una contraseña y le voy a configurar los recursos virtuales de que él va a poder disponer y él únicamente va a poder ver los reportes y va a poder monitorear su plataforma virtual sin la necesidad de ver lo que pasa para otros en otros clientes lo que se llama multitener a su vez voy a tener como les decía toda la parte de monitoreo voy a poder tener toda la parte de políticas de acuerdo a lo que está sucediendo imagínense ambientes que yo tenga en producción y en desarrollo y pueda decir bueno si determinada aplicación o determinada máquina virtual está corriendo sobre un equipo que tiene determinadas características ejecutar la acción de apagarlo prenderlo moverlo a otra infraestructura lo que quiera en realidad esto es llega a un punto en el que si bien viene con muchas opciones preconfiguradas en un punto ya es parte que se puede ir adaptando al producto y se puede desarrollar este software actualmente no es open source es un software que compramos en una empresa que ganó premios como el mejor software no sé si Jonathan se acuerda del nombre del premio que ganó Innovation Awards en el VMware de 2012 gracias y esta es la interfaz esto que están viendo acá ya es el producto funcionando es una interfaz web donde van a poder ver las distintas no sé si llega a leer pero el chart del medio lo que muestra es lo que sería la estructura de Amazon mi estructura de Red Hat mi virtualización de VMware y puedo ver el consumo y puedo ver los recursos de cada una de mis infraestructuras virtuales puedo agarrar y puedo saber cuáles son los sistemas operativos que se están ejecutando más esta vendría a ser una interfaz lo que tiene este software es perfiles de usuarios diferentes no es lo mismo en este caso ustedes están viendo lo que es el perfil de usuario de operaciones que va a ver de qué manera esto vendría a ver el administrador para decirlo de forma muy simple en el caso por ejemplo de la persona que vaya a consumir el cliente que quiera comprar de alguna manera servidores o aplicaciones a el área de IT va a poder hacerlo a través de un catálogo de servicios donde yo tengo los diferentes ambientes que puede estar en un ambiente productivo en un ambiente de desarrollo que va a salir diferente que va a ser un costo distinto de acuerdo al ambiente donde esté instalado cuando en el momento en el que yo haga el orden digamos que compre ese item lo que va a ser la herramienta es solicitar una aprobación eso en realidad también se puede configurar puede haber un workflow si se trata de algo interno o puede haber un tema de billing si se trata de que yo estoy proveyendo esto como un servicio a otros clientes y una vez que esté aprobado se va a realizar el proceso de implementación que yo les decía que es automático esto no es únicamente un sistema operativo piensen que esto puede automatizar instalaciones de ambientes enteros en los que sean tres servidores con servidores de aplicaciones con una determinada configuración o sea en esto no hay un límite en realidad de lo que se puede llegar a ser y por último la parte del usuario de management y disculpenme este slide pero es mucha información esto es un reporte real de chargeback de cómo por distintas máquinas virtuales yo voy a tener el software me va a automatizar y me va a proveer de la información sobre los gastos que está haciendo cada una de las máquinas virtuales en términos de funcionamiento de memoria que consuma storage que consuma recursos que yo programe que yo diga sale tanto por transferencias sale tanto por minutos de procesamiento este reporte yo lo voy a poder exportar en pdf lo voy a poder exportar en txt o en archivos separados por comas para que una herramienta de un rp por ejemplo me emita una factura entonces para que se den una idea de lo que es CloudForms es la herramienta que les mostraba recién imagínense que hoy ustedes podrían tener en su data center empresas podrían tener en su data center CloudForms administrando la herramienta de virtualización de Red Hat podrían tener administrando la infraestructura de VMware también esto se conecta y trae toda la información de distintos ambientes podría ser el día de mañana ahora estamos en la versión 2.0 cuando salga la versión 2.1 ya se va a conectar con OpenStack también y OpenStack nos va a permitir gestionar los recursos como yo le comentaba y si mañana necesito una IP tanto VMware como dentro Procriptorization o el mismo Platform automatizando el procedimiento se va a poder conectar y va a poder buscar directamente ese recurso va a poder traer storage o va a poder traer unidades de procesamiento con lo que es el módulo Nova de OpenStack entonces esta sería la idea tener una nube que mezcle parte en un data center local y que mezcle parte en el data center público que podrá ser hoy Amazon o mañana un proveedor de servicios de nube acá en Uruguay y que ustedes puedan tener una nube híbrida que a su vez esté compuesta por todo software que es open source así que ese es más o menos el fin de la presentación también gracias gracias Gracias.